La Junta de Castilla y León ha invertido 4,7 millones de euros en la modernización de oficinas de empleo y centros de formación del ECIL durante esta legislatura. Estas inversiones se enmarcan en un plan de modernización que también mejora la gestión interna del ECIL para ofrecer un servicio más especializado y personalizado. El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha visitado la nueva oficina de empleo en la localidad salmantina de Guijuelo y ha destacado que el cambio de instalaciones supone un salto cuantitativo y cualitativo. Venimos de un espacio de 90 metros cuadrados que se nos había quedado pequeño para el servicio que hay que dar y este supone un salto relevante porque son 142 metros cuadrados. Aquí prestan servicio 4 empleados públicos, 3 del Servicio Público de Empleo de Castilla y León y 1 del SEPE, del Servicio Público de Empleo Nacional. La Junta de Castilla y León se dedica a las políticas activas de empleo y por tanto todo lo que es fomentar la búsqueda del empleo, la formación, cualificación, la orientación profesional y por lo que respecta al Servicio Público de Empleo básicamente son las políticas pasivas, es decir, las prestaciones. El EZIL cuenta con 54 oficinas y 8 centros de formación en toda Castilla y León.